Edwin Cardona volvió a ser clave para Pachuca. El volante anotó el gol del triunfo 1-0 ante Atlas y fue la gran figura del encuentro que le dio la clasificación a los tuzos a los play-offs de la Liga Mexicana. El colombiano no solo marcó un golazo de media distancia sino que también intentó varias veces por la misma vía ampliar el marcador. En el arranque del segundo tiempo llegó el tanto del ex-Boca Juniors, quien recibió un pase y a 25 metros del arco disparó con fuerza para clavar el balón en el ángulo, un gol que se le ha visto en varias ocasiones. En el encuentro disputado en el Estadio Hidalgo también estuvieron presentes en Pachuca los colombianos Óscar Murillo y Jaime Barreiro, mientras que en Atlas actuaron Jorge Segura y Andrés Andrade, pero ambos se fueron expulsados. Números de Cardona con Pachuca con este gol, el colombiano completó seis anotaciones en el semestre con los tuzos, equipo al que llegó en enero y donde recibió algunas críticas en el arranque de la temporada por su falta de gol. Sin embargo, desde el 9 de marzo a la fecha ha disputado siete partidos y ha marcado seis veces, siendo el segundo goleador de Pachuca por debajo de Franco Jara, quien tiene siete cantos. Además de esto, Cardona ha jugado todos los partidos del clausura 2019, 16 en total y 14 de ellos fueron como titular. Su equipo suma 28 puntos y falta de una jornada consiguió el tiquete a las finales de la Liga MX. Let's block a this, why?